muy temprano con la señal de RTS. Usted tiene que saber que desde este fin de semana el gobierno nacional tiene previsto empezar a depositar a los transportistas el monto económico correspondiente a la compensación por el incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís. Desde este viernes regirán los nuevos precios de los combustibles. Preste atención a la siguiente nota. Dale play. Todo sería cuestión de horas para que entre en vigencia el decreto ejecutivo relacionado a la compensación por el incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís en 26 centavos de dólar. ¿Para cuándo ya podría entrar en vigencia el decreto de lo que ustedes tienen previsto? ¿Serían los últimos días de estos de junio o los primeros de julio? Los últimos días de junio entrará en vigencia ya el decreto ejecutivo definitivo y el pago de las compensaciones. Es decir, en esta semana. Así es, en estas próximas horas. Esto porque los depósitos se tiene previsto efectuar por adelantado que se calculen 156 galones para taxistas 145 camionetas y 90 para mototaxis multiplicados por los 26 centavos aclarando que algunos meses podría variar el monto económico a ser depositado. Por razones exógenas, por razones del mercado internacional del crudo, etc. El precio internacional sube. Entonces el diferencial seguramente va a subir. Ese diferencial que va a subir se maneja a través de ese sistema de bandas que fue anunciado. Pero al subir ese diferencial, entonces ya la multiplicación de la constante de los 156 no será por 0.26, será por ahí por 0.30. Entonces la compensación ya no será 40 dólares, sino que será un poco más. Para la estabilización se plantea que no sea superior al 5% y tampoco menor del 10%. Camilo Ruiz, viceministro de Transporte y Obras Públicas, argumenta tener la clave que aplicarán de superarse esas cifras. Y si pasa de ese margen superior... La banda lo detiene. Y el resto asume el gobierno. Correcto. Sería como mantenerse nuevamente el subsidio. Es un esquema de protección, es un esquema de estabilización que permite que no hayan exabruptos en el precio local. El régimen, anualmente en subsidio de estos combustibles, destina alrededor de 600 millones de dólares. Con los cambios no pasaría de 100. Tampoco se descarta que quienes incumplan con los requisitos podrían perder el beneficio temporalmente. Si por ejemplo un transportista fallece, entonces obviamente en el momento del filtrado tiene que salir de la base de datos. ¿Cuándo más, por favor, me decía? Cuando, por ejemplo, se le caduca algún permiso de operación, no está el día con su matriculación vehicular, no está el día con su revisión técnica vehicular. Son criterios que se utilizan para filtrar la base de datos. Hasta este miércoles de los 84 mil transportistas que constan en la base de datos, 30 mil se han registrado, informó Héctor Romero.